Taxistas formales de la ciudad exigen al alcalde Alfredo Segarra el mejoramiento de las vías y el apoyo económico para poder renovar sus unidades. Asimismo, el presidente del Frente Único de Taxistas de Arequipa denunció que la autoridad Edil se ha abocado a legalizar a los choferes informales, lo cual ha originado el caos en el transporte debido a la falta de organización. Nosotros ahorita necesitamos de muchas cosas, como por ejemplo, necesitamos de que la municipalidad nos indique cuántos taxistas somos, para en base a eso tratar de organizarnos. Estamos exigiendo vías, vías en buenas condiciones, estamos exigiendo semaforización, estamos exigiendo un trato justo. Más antes teníamos un CETARE por tres años, ahora lo tenemos por cada año. Necesitamos también el cambio vehicular, que no lo quiere dar, nos quiere exigir que si queremos cambiar de herramienta de trabajo, tiene que ser como mínimo tres años de antigüedad o en su defecto carrocero kilómetros. Prometió que iba a buscar financiamientos para que todos hagamos el cambio de vehículo, pero hasta el día de hoy no ha habido ni un avance respecto a ese tema. Entonces queremos la modernización, estamos de acuerdo con la empresarización, pero se dice, pero no se hace. Se calcula que en la ciudad hay unos 6.000 taxistas formales y el 90% no han podido renovar sus unidades que tienen una antigüedad de hasta 20 años, debido a que no cuentan con los recursos económicos para modernizar sus vehículos. Otra de las quejas de los taxistas es que en la ciudad continuamente se cierran vías y no se ejecutan obras para dar una mayor fluidez al tránsito. Es increíble decirlo, en Arequipa pasa esto, crece la cantidad de vehículos, crecen los taxistas, crecen los vehículos particulares, pero disminuyen o se cierran vías, es cosa de locos. Nosotros hemos exigido a la autoridad, siempre han dicho que hay buenos presupuestos, nos indican que hay para hacer obras, pero hasta el día de hoy ya mire cuántos años han pasado y el puente chilina ni para adelante ni para atrás. En los taxistas formales que ustedes agrupan, ¿cuántos ya han renovado sus flotas? En estos momentos el gremio está más o menos agremiando a 5.000, a 6.000 taxistas formales. Casi el 90% no puede por la ordenanza municipal. ¿El 90% no cuenta con vehículos nuevos? No, porque la mayoría tiene el tico, tico con cetare. ¿Desde qué años son estos gremios? Generalmente oscilan del año 93 hasta el año 98, ¿no? Entonces somos conscientes de que debemos renovar el vehículo, pero nos exigen de que tengamos un vehículo nuevo, y ojo, ni siquiera lo podemos vender ese vehículo para poder comprar otro nuevo. Nos dicen de que debemos tener la unidad antigua y la unidad moderna, para que recién se haga el cambio de herramienta. Entonces son cosas que nos va a dificultar. De otro lado, Roberto Acosta anunció que por las fiestas de fin de año, los taxistas incrementarán el precio del servicio hasta en un nuevo sol, debido a que por estas fechas el municipio da la autorización para que cualquier unidad vehicular pueda realizar el servicio de taxi, y aseguró que esta medida es la causante de que se registren asaltos a los pasajeros.